Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Como es habitual, preparamos cada edición de este programa basándonos en sus consultas e inquietudes. Vamos a comenzar con nuestro asesor, el doctor Leonardo Sande, quien responde a interrogantes sobre el hígado graso no alcohólico. En primera instancia hay que diferenciar y dividir esta patología, el hígado graso, en dos grandes grupos. El hígado graso alcohólico, que es el que se asocia al consumo excesivo de alcohol, y el hígado graso no alcohólico, que es cuando lo que ocurre en el hígado es un aumento y el depósito de ácidos grasos a nivel del parenquima hepático. Y el segundo, el hígado graso no alcohólico, que es una entidad causada y generada por el acúmulo de ácidos grasos a nivel hepático. Indudablemente, la obesidad es una de las condiciones que con mayor frecuencia se asocia a esta patología. Lo primero que quiero decir sobre el hígado graso no alcohólico es que es una enfermedad muy silenciosa. Generalmente, no genera síntomas en los pacientes. El acúmulo de grasa debe ser realmente exagerado para que un paciente sienta dolor a nivel del hipocondrio derecho, que es donde está situado el hígado, para que lo puedan ubicar es debajo del reborde costal derecho. Generalmente, cuando los pacientes concurren al médico y se le hacen exámenes clínicos, se descubre el hígado graso. El principal análisis que se evalúa es el funcional y simograma hepático. Se descubre que los pacientes tienen un aumento de las enzimas hepáticas, las transaminasas, que eso es sinónimo y refleja un daño del paréntema hepático. También se debe indicar un perfil lipídico para ver cuáles son los ácidos grasos no alterados, triglicéridos y colesterol. También se debe complementar el diagnóstico del hígado graso no alcohólico con un estudio de imagen, con una ecografía, donde se puede visualizar la infiltración grasa en el paréntema hepático. El tratamiento del hígado graso no alcohólico tiene varios pilares, pero sin duda que el pilar fundamental es el tratamiento higiénico-dietético. Reducar a las personas en hábitos saludables, tener una dieta baja en grasas y lograr que el paciente descienda de peso es el pilar fundamental en el tratamiento del hígado graso no alcohólico. También se debe tratar todas las delipemias asociadas, si tienen aumento de los triglicéridos o colesterol. También se pueden medicar con otros medicamentos que tienen que ver con la resistencia a la insulina, como la neoformina, y también administrar algunos protectores hepáticos como son ciertas vitaminas, como la vitamina E. Espero que este programa haya sido de utilidad. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Desde UNICEF Uruguay, Susana Grumbau nos dice cómo poner límites y cómo acompañar a nuestros hijos adolescentes en el proceso de autonomía. Puede darse en la forma de sentir, en la forma de pensar y, por supuesto, en la conducta y en los comportamientos, ¿no? Donde cada vez quieren tomar más decisiones. Los chiquilines van pidiendo volver más tarde de la casa de un amigo, quedarse a dormir. Todas las cosas que suceden, ¿no? A esa edad. Los noviazgos que empiezan también, que son también muy importantes. Pero además la personalidad de los chiquilines también influye, porque si tenemos un hijo o una hija extremadamente tímido, inhibido, lo que vamos a querer y es importante es apoyar, acompañar y empujar a esa autonomía. Mientras que si los chiquilines son extremadamente extrovertidos, no paran nunca en la casa, están siempre con las barras de amigos, los padres ni saben quiénes son los amigos, digo, bueno, eso tampoco es lo adecuado. Es importante que cuando los padres, acompañando a los hijos en este proceso de autonomía, se ponen límites que son necesarios para crecer, porque los límites tienen que estar. El límite es lo que nos da la norma, es las normas a las cuales todos estamos expuestos en una sociedad para poder vivir adecuadamente. Y son las normas que pone esa familia hacia adentro y también hacia afuera, de qué es lo que se puede y no se puede hacer en cada momento de la vida. Y esas normas tienen que ser, como decimos, coherentes. No pueden ser como absurdas y exageradas. Y tienen que ser consistentes. Y otra cosa es cuando ponemos una sanción, porque alguien puede decir, bueno, pongo los límites, pero si no se cumplen, aunque estén negociados y consentidos, y no se cumplen, y bueno, tiene que haber una sanción. Puede ser, bueno, un par de días sin mirar un programa de televisión, o bueno, íbamos a hacer una comida espectacular, bueno, la vamos a suspender y la haremos en otro momento. Nunca suspender actividades que son sociales, deportivas, recreativas. Eso no es lo que hace bien a los adolescentes. ¿Por qué? Porque en esos sitios y espacios también hay normas. Y hay que vivirlas. Y también va a haber límites y sanciones. Yo quiero decir que en esto no hay recetas. Sentarse a conversar con los hijos adolescentes, padres o adultos, con hijos adolescentes, no es fácil. De repente chiquilines, en una etapa de su proceso de crecimiento y autonomía, no quieren hablar nada, es el portazo, el enojo. Pero esas son etapas y por eso hablamos de proceso. Porque eso después va cambiando y se puede hablar. Hay que tener paciencia y hay que saber esperar. La cuestión es poner las cosas arriba de la mesa, argumentamos, discutimos, podemos hablar y comunicarnos. Y eso creo que es la clave. Cuando tenemos un cabello procesado con color, es muy importante al posterior cómo cuidarlo. Entonces lo que yo les recomiendo es que usen un shampoo que sea ácido y que saque y barra las impurezas del cabello y proteja el color y a la vez sellarlo con una crema ácida, que lo que nos va a hacer la crema y brindar es sellar la cutícula del cabello para que se vea más vibrante y brillante y a la vez más sedoso. El doctor Blauco Rodríguez, nuestro director médico y candidato a presidente en las elecciones de la caja de jubilaciones profesionales, nos plantea su propuesta de gestión y nos habla sobre la importancia de ir a votar este próximo 20 de octubre. En primer lugar, profesionales de todo el país, debemos ir a votar, comprometernos activamente con nuestra caja, con nuestro futuro. Desde la lista 35 te invitamos a que nos apoyes. Hemos construido un equipo interprofesional de referentes en cada una de sus profesiones, formados en gestión y con trayectoria en gestión, que estamos preparados para afrontar el gran desafío que va a implicar tratar de salvar a la caja de jubilaciones profesionales. ¿Por qué te digo esto? Porque informes objetivos del Colegio de Contadores han determinado que de seguir este camino, la caja de jubilaciones profesionales tiene fecha de vencimiento, dado que a principios del 2024 no podría cumplir con sus obligaciones. ¿Por qué? Porque desde hace años los egresos anuales de la caja son mayores a sus ingresos, motivo por el cual ha recurrido a utilizar las reservas de todos nosotros profesionales de este país para afrontar las obligaciones. Es claro que se necesita una gran gestión de equipo con personas formadas y experiencia y trayectoria en gestión, horas de trabajo y sobre todo un gran compromiso con todos los profesionales de este país. Debemos mejorar de manera rotunda los canales de comunicación y la información que se le da a todos los profesionales, generando una gestión transparente. Es fundamental que todos los profesionales de este país estén enterados y de primera mano, o sea, por la propia caja de jubilaciones profesionales, de todo lo que se hace con sus dineros y su futuro. Por todo esto, te pedimos que el miércoles 20 de octubre vayas a votar y te pedimos que apoyes al equipo de la 35. Muchas gracias. La pitoxina es un antiinflamatorio natural, muy recomendado para problemas de artritis, artrosis, no tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Atención comercios de todo el país. Ahora podrá hacer sus pedidos de yerba de pago en pago a través de WhatsApp, con entrega en su comercio. Comuníquese al 091 796 090. De pago en pago. ¡Claro que sí! HOLD No más cloro en su piscina Consultamos a la licenciada en psicología Luciana Pelaez, integrante del equipo médico del hogar italiano, sobre el ingreso de las personas mayores en un LP. Distintas razones pueden llevar a que se tome esta decisión. Razones que van desde lo familiar, razones que tienen que ver con lo socioeconómico, razones que tienen que ver con la aparición de nuevos cuidados que se necesitan en el proceso de vejez y envejecimiento y también lo que tiene que ver con la voluntad de la persona, la decisión de pasar a vivir a un establecimiento de estas características. Es muy importante tener en cuenta y sugerimos. En primer lugar, realizar un recorrido por distintos establecimientos para conocer cómo funcionan, qué actividades ofrecen y cuáles se puedan ajustar más a las necesidades y características de la persona. En segundo lugar, una vez seleccionado el establecimiento, sugerimos saber en este proceso de ingreso de la persona, que es un proceso tanto para la persona mayor como para todo el núcleo familiar o sus referentes afectivos que lo acompañan. Tener información clara y precisa de cómo funciona el lugar, cuáles son sus horarios, qué actividades existen y cómo son los espacios. En tercer lugar, dentro del conocer el lugar, desde el establecimiento, se selecciona un cuidador o cuidadora que más, por las características personales, más pueda empatizar con esa persona y pueda acompañarlo en todo lo que tiene que ver con su primer proceso de adaptación, en lo que tiene que ver con sus pertenencias personales, con el cuidado de sus cosas, con acompañarlo en esta nueva estadía, en un establecimiento de estas características. Esta persona puede ser quien la acompañe a lo largo de toda su estadía o pueda cambiarse porque la persona se sienta más a gusto con otro cuidado de cuidadora. Bueno, eso también puede existir esa posibilidad. También es muy importante que la persona, una vez que ingresa a un establecimiento, pueda mantener, preservar sus objetos personales, lo que pueden ser fotos, fotos de sus familiares, objetos que tengan un valor afectivo, por ejemplo, objetos religiosos, que la persona los pueda llevar a la residencia en este nuevo lugar, que la acompañen. También es muy importante, y sugerimos, la continuidad con el vínculo familiar, que la familia esté presente, la familia o sus referentes afectivos mantengan comunicación con la persona. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y en este espacio de odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos presenta una alternativa de tratamiento con láser e irrigaciones para los problemas periodontales. En esta oportunidad queremos transmitirles otra terapéutica en la cual nos ayudamos de gran manera y es un gran apoyo la utilización de nuestro láser quirúrgico y terapéutico. Todos sabemos lo que son los tratamientos periodontales, los tratamientos en los cuales se ve afectada la ansía y el soporte óseo de la pieza dental, en los cuales las piezas empiezan a tener movilidad, hay mucha inflamación, generalmente sangrado, y convencionalmente se hace el tratamiento de raspado y alisado. ¿Qué son esos tratamientos? En tratamientos en los cuales antiguamente se tenía que desplegar un colgajo, o sea, separar la ansía del diente, raspar con determinados instrumentos, sacar el zarro, sacar todos los patógenos y luego cerrar a través de puntos, a través de sutura. Utilizando actualmente el láser e irrigaciones que son una serie de productos que se colocan entre el surco que se forma entre la ansía y el diente, nos evitamos ese tipo de tratamientos tan cruentos. Por eso lo que le queríamos transmitir es esta alternativa de tratamiento que es muy exitosa y le evitamos al paciente ese operatorio tan cruento con suturas y también el procedimiento invasivo de abrir y raspar la pieza dental. Simplemente con sesiones de irrigaciones y aplicación de láser deja la pieza en condiciones para que esas fibras sin ningún tipo de patógeno que le impida y sin ningún tipo de irritación se vuelva a insertar a la pieza dental y disminuye toda la movilidad que tiene la pieza dándole más tiempo en boca y sobre todo más salud al paciente. Hold no más cloro en su piscina y la doctora Mayra Taixeira se refiere hoy a los beneficios del examen de OligoScan ¿Sabías que tus mecanismos de defensa el funcionamiento de tu sistema digestivo tu capacidad intelectual de aprendizaje memoria capacidad de descanso tus emociones el ritmo de envejecimiento y el cómo envejecemos así del riesgo de padecer enfermedades graves como síntomas habituales dolor cefalea cansancio prolongado tienen origen en la exposición e intoxicación por metales pesados altos niveles de estrés oxidativo y radicales libres así como el déficit o exceso de vitaminas y minerales todos estos parámetros los pueden saber de manera precisa con un solo examen y en cuestión de segundos OligoScan nos permite detectar estos valores actuar bloqueando de forma segura permanente y natural metales pesados como ser el cadmio aluminio mercurio plomo entre otros que influyen directamente en la incidencia de padecer enfermedades graves como ser cáncer enfermedades neurodegenerativas enfermedades autoinmunes entre otras nos permite además potenciar nuestros mecanismos de defensa nuestros mecanismos de desintoxicación y así combatir de forma óptima el estrés oxidativo y radicales libres causante del envejecimiento precoz y de tantos trastornos que nos afectan así como equilibrar nuestros niveles de vitaminas oligoelementos y minerales y de esta manera optimizamos el funcionamiento de nuestro organismo partiendo partiendo del origen de las enfermedades prevenimos en salud tratamos en enfermedad desde el control de nuestra bioquímica interna los cuidados paliativos pediátricos son una estrategia de atención para niños y adolescentes son una forma integral de hacer la medicina dirigida a prevenir o disminuir el sufrimiento por dolor u otros síntomas molestos pero también brindar apoyo emocional social y espiritual al niño y su familia por eso deben ser brindados por un equipo interdisciplinario formado por pediatras enfermeros psicólogos y trabajadores sociales están contemplados en la ley 18.335 de derechos de los usuarios del sistema de salud y en la canasta de prestaciones que todas las instituciones públicas o privadas tienen la obligación de brindar a sus usuarios los cuidados paliativos son un derecho y para los prestadores de salud una obligación el embarazo es una de las etapas más especiales de la vida cuídate para que el tuyo sea saludable y disfrutable los controles prenatales son fundamentales para poder prevenir a tiempo problemas que puedan causar partos prematuros abortos o bajo peso al nacer hacételos y no faltes a ninguno realizate también todos los análisis que se te pidan come alimentos nutritivos y mantenete saludable vacunate recordá que durante el embarazo hay vacunas que se dan para prevenir infecciones en vos y el recién nacido como la vacuna contra la tos convulsa la gripe y la COVID-19 todas se pueden dar sin agenda previa aprovecha al máximo cada consulta y hacele a tu doctor doctora o a la partera todas las preguntas que tengas sobre el embarazo las vacunas el parto y la lactancia este próximo 20 de octubre son las elecciones en la caja de profesionales universitarios vamos a hablarle especialmente a todos aquellos profesionales cualquiera sea su profesión que nunca participaron en este acto eleccionario la caja profesional hoy se encuentra en una situación crítica en una situación compleja que compromete seriamente su viabilidad y su futuro la gestión en los últimos años ha dejado muchísimo que desear y los números que están publicados los números que han tomado estado público así lo demuestran todos los profesionales universitarios tenemos el derecho de participar en las elecciones tenemos la obligación de hacerlo porque la caja de esta situación sale con el voto y con el apoyo de todos hemos conformado un gran equipo integrado por distintos profesionales que no integraron ninguna de las gestiones anteriores y que quieren aportar todo su conocimiento su formación en gestión mediación para poder darle a la caja el rol que tiene que tener en forma necesaria en nuestra sociedad te invitamos a ser parte de este cambio histórico te invitamos a sumarte a la lista 35 cambio total el próximo 20 de octubre contamos con tu apoyo para que la caja vuelva a ser lo que debe ser para mi familia siempre lo mejor el 2020 fue un año para el olvido puede ser pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre fue un año que nos hizo fuertes estamos listos y preparados para todo te estamos esperando bienvenidos a Círculo Láser bienvenidos a Ver Bien no más cloro en su piscina presenta Casmu elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmu estamos para cuidarte para aplicar la medicina regenerativa es muy importante tener un buen diagnóstico así lo expresa la doctora Jacqueline Morales la medicina regenerativa se basa fundamentalmente en un buen diagnóstico entonces lo que quiero convocar a la teleaudiencia es eso es buscar el diagnóstico correcto todo se puede arreglar con medicina regenerativa quizás sí quizás no todo depende del grado de deterioro en el caso articular en el caso de una piel también depende del estado de la piel depende del estado general del paciente entonces nosotros lo que buscamos aquí en el programa es tratar de que cada paciente se dirija al médico que sea idóneo en la materia y que le dé a usted la confianza de que el diagnóstico es el certero cuanto más precoz se haga la consulta mejor va a ser la respuesta del tratamiento y también el pronóstico de esa articulación generalmente y creo que ya lo he referido en otras instancias la parte genética juega un papel muy importante es decir si nosotros tenemos un paciente que nos viene a consultar con una artrosis de rodillas de los 50 el familiar de 30 hijo o hija seguramente va a tener no sintomatología pero quizás un deterioro y si nosotros lo tomamos precozmente no va a suceder queremos incitar a esto a un diagnóstico precoz a una medicina en salud aún y de esa forma no tener tantas prótesis de esta forma no tener tanto deterioro articular y tanto sufrimiento por parte del paciente el doctor Marcelo Ferraira nos habla sobre la importancia de los tratamientos farmacológicos en el adenoma de próstata para lograr una mejor calidad de vida y evitar así una cirugía el tratamiento farmacológico es una gran herramienta que cuenta el urólogo y el paciente para evitar la cirugía de próstata y es un tratamiento que tiene sus indicaciones y que tiene que ser utilizado sin generar ningún tipo de duda en cuanto al paciente ni al colega que lo indica es un tratamiento que es efectivo en cuanto a mejorar los síntomas evitar las complicaciones de la adenoma de próstata y más que nada mejorar la calidad de vida de los pacientes es una falacia decir que este tipo de tratamiento favorece o perjudica al paciente en ningún caso el tratamiento farmacológico de la adenoma de próstata puede traer ningún daño para nuestros pacientes es más muchos pacientes gracias a estos tratamientos se evitan pasar por una cirugía por lo tanto a todos aquellos televidentes que tomen tratamiento farmacológico para la adenoma de próstata el cual seguramente fue indicado por su urólogo de confianza quédense tranquilos que están bien tratados y que es la indicación la define con su urólogo de confianza como veníamos definiendo el tratamiento farmacológico tiene sus indicaciones puntuales y es un tratamiento efectivo en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes y evitar en muchos casos la realización de una cirugía innecesaria aquí queremos insistir con este punto porque en el Uruguay tenemos un excelente equipo urológico a nivel de todo el país con técnicos que están formados en las mejores áreas y con la última tecnología disponible y no por eso vamos a promover la cirugía en casos que no sean necesarios realizar un procedimiento innecesario puede exponer al paciente a problemas innecesarios es la relación médico-paciente la que lleva adelante los mejores tratamientos y las mejores decisiones confíe en su urólogo confíe en su médico que con él usted va a obtener los mejores resultados para su salud Presenta CASMU elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU estamos para cuidarte la endometriosis es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Rita Barnotz la endometriosis es una enfermedad benigna pero que afecta la calidad de vida de la mujer porque provoca dolores importantes y también en un futuro puede afectar su fertilidad nuestro objetivo es captar a las chicas jóvenes para mejorar su calidad de vida para que no tengan esos dolores importantes que tengan que están teniendo y para que en un futuro no vayan a tener problemas cuando inicien su momento reproductivo si bien como decía es una enfermedad benigna puede provocar metástasis a distancia puede ser progresiva muchas veces son sometidas a múltiples cirugías se aparece un quiste endometriósico la operan le sacan un pedazo de ovario con ese pedazo que se saca también sale tejido sano entonces nuestro objetivo es evitar evitar toda esa secuencia que es muy importante muy dolorosa y que tiene secuelas importantes también así que si tú eres una chica joven hace poco que empezaste a menstruar y estás con dolores menstruales importantes consulta consulta en lugar especializado donde tengan en cuenta el tema de endometriosis si se diagnostica precozmente se te asesora con respecto a cómo seguir adelante en tu vida en qué momento es preferible que tengas tu fertilidad futura pero sobre todo se alivia en esos dolores porque tú no tenés que sentir esos dolores no es necesario que te venga el dolor con el ciclo menstrual debes consultar para buscar la posibilidad de una endometriosis hoy tenemos estudios como ecografías especializadas donde no es necesario hacer la paroscopía para llegar a hacer un diagnóstico coherente es importante porque no tenemos estudios traumáticos ni invasivos en los cuales podemos llegar a diagnósticos muy importantes así que no dejes de consultar si tenés dolores importantes nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal de su canal de su canal de su canal CC por Antarctica Films Argentina